Música ¿Por qué bloquean a los pueblos su ilusión? ¿Por qué siempre nos guitan a los días ganando? ¿Por qué últimamente el euro fue del reloj? El gobierno era del pueblo y de su submisión Y guerra entre pueblos y paz entre clases Que no haya violencia cuando seamos iguales Y guerra entre pueblos y paz entre clases Que no haya violencia cuando seamos iguales Amigo despilado cómete un marrón Y a la cola del paro como va el menor Son las que es el oficio de la integración El poder volverá al pueblo insurrección Y guerra entre pueblos y paz entre clases Que no haya violencia cuando seamos iguales Y guerra entre pueblos y paz entre clases Que no haya violencia cuando seamos iguales Música